Muy buenas tardes, Ernesto, ¿cómo estás? Gusto en saludarte a ti y a tus audiencias y agradecerte el espacio que nos brindan siempre en Estado Actual para poder comentar estas actividades y estas acciones que estamos emprendiendo con las instituciones de medio ambiente en coordinación con la academia y, por supuesto, con la sociedad civil organizada. En este caso, bien lo mencionas, el día viernes pasado presentamos en Oaxaca por primera vez el documental Cocodrileros que es una obra que resume el trabajo de conservación que desde hace más de 20 años ha estado haciendo la comunidad de La Ventanilla específicamente la cooperativa de La Ventanilla en esta comunidad de Santa María Tonameca y el avance que han tenido desde hace más de dos décadas en el monitoreo, en la conservación y en la protección de esta especie de cocodrilo acutus, que es una especie sombrilla que nos ayuda a su conservación, por supuesto, a conservar estos sistemas de humedales que hay en esta maravillosa comunidad. José Ernesto, platícanos un poquito. Este documental que se presentó, Cocodrileros, ¿dónde lo podemos encontrar? ¿Dónde podemos saber más de él? ¿Quiénes deseen verlo? ¿En dónde está? Todavía no está, digamos, a la vista de todo el público porque se está presentando en festivales nacionales e internacionales de cines y la semana anterior, hace 15 días para ser exactos, se estuvo presentando en la Cineteca Nacional y algunas salas de la Ciudad de México y la semana que entra va a un festival en Europa y creo que en un mes más o menos está en China. Entonces, lo vamos a poder tener en disponibilidad para cualquier público a partir de dos años todavía este documental. Pero vaya, en cuanto tengamos ya la liga de acceso para que en cualquier plataforma de video o de streaming lo puedan ver, con muchísimo gusto se la vamos a compartir. Sin duda que será muy importante poder ver este material y el trabajo que en muchas ocasiones se lleva a cabo, pero que no se difunde y en esta ocasión se busca hacer. Efectivamente, yo siempre lo he dicho y he presumido de ello. Oaxaca tiene muchos casos de éxito en estos temas de conservación, de cuidado al medio ambiente. Lamentablemente somos los oaxaqueños quienes menos conocemos de estas actividades y por eso yo estoy convencido, Tocayo, de que debemos darles difusión al máximo. Claro. Además, este fin de semana también, Ernesto, se realizó el foro regional Impactos del Cambio Climático, Vulnerabilidad y Adaptación. ¿Cómo fue la respuesta? Platícanos. Pues, fíjate que es un foro muy interesante que organizó el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático de la Semarnat en la comunidad de Mazunte, convocando a varios municipios que, digamos, tienen un grado de vulnerabilidad ante el cambio climático muy expuesto, ¿no? Sobre todo municipios costeros. Tuvimos una muy buena respuesta. Nosotros como Procuraduría participamos, porque de lo que se trata ahí, pues, precisamente es de compartir información lo que está haciendo cada comunidad para, pues, digamos, adaptarnos, pero también para mitigar esto que es, pues, inevitable, un hecho que ya tenemos encima, que es el cambio climático, y el foro, pues, tenía el objetivo de compartir esta experiencia para que el Instituto Nacional de Ecología, en este programa, digamos, nacional de adaptación al cambio climático, pudiera tomar en consideración lo que las comunidades están realizando en la conservación de sus recursos naturales, en la liquidación del cambio climático, pero sobre todo que también las autoridades municipales entiendan en mucha infraestructura, o más bien, que tienen que desarrollar infraestructura pensando en la adaptación que vamos a tener que desarrollar por el cambio climático, cómo nos está cambiando nuestra vida cotidiana, nuestra vida diaria, el cambio climático, y, pues, por supuesto que hay que adaptarse a ella, y en gran parte, pues, en la infraestructura pública que se tiene que adaptar a estas situaciones, ¿no? Y, bueno, pues, aparte de ello, estuvimos visitando algunos ejemplos exitosos de ecotecnias como cisternas para captación de agua de lluvia, visitamos algunos biodigestores que se han instalado a través de fundaciones en la cuenca de Cosualpepec, y, bueno, pues, fue muy productivo este fin de semana, la verdad es que nos traemos mucha información y compartimos mucha información de lo que estamos haciendo. José Ernesto, siempre es un gusto poder conocer más sobre este trabajo que llevan a cabo y, sobre todo, también de la buena respuesta que sí hay en Oaxaca, que se está teniendo. Hace falta muchísimo todavía que hacer conciencia, sobre todo en la población, pero definitivamente este trabajo hay que difundirlo. Te agradezco mucho atender, como siempre, esta llamada para informarle a la población. No, muchísimas gracias. Muy agradecido con ustedes y, por supuesto, con tus audiencias que nos permiten ponernos a través de ustedes en contacto y conocer de estas actividades. Un abrazo fuerte. Buena tarde. Gracias, buena tarde. Seguiremos pendientes. Es José Ernesto Ruiz López, Procurador de Protección al Ambiente de Oaxaca.